Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un quest 11, Echos de un pasado perdido, edición de definitiva S, y lo dejamos justamente por aquí en un último capítulo, la pobre Mika fue devorada por su dragón, sí señor, que ahora se esconde en ese cacho de trozo de volcán, vale, y nosotros vamos a intentar detener a ese monstruo, ese dragón asqueroso, a Gakukaka, sí señor, vamos a por él. Pero antes necesitamos la llave para acceder al volcán y tenemos que hablar con la sirvienta de Mika, vale, vamos a ver si esto es verdadero, lo que ha pasado, una trágica historia, se esconde detrás de todo esto, sí señor, vale, recomiendo encarecidamente que llevéis objetos relativamente de defensa de fuego, como a... De acuerdo con Hedrick, la coda de dragón está fantástica, vale, porque vamos a necesitar a Hendrick y bajarle la defensa al siguiente jefe, vale, vale, nada de esto, vale, y vamos a poner siempre que podamos o algo de defensa contra fuego, vale, o algo de velocidad con Hendrick. Escudero es muy muy buena, debería mejorar escudero, ahora que pienso, debería mejorar escudero, ahora vamos a poner escudero y nada más, y el vacío cerebro está bastante bien, pero podemos poner el escudo dragón que da bastante defensa también al fuego, que nos va a venir genial, vale. Muy bien, aquí tenemos Servando por velocidad, está muy bien que tenga velocidad, blason, vale, marca monárquica, perfecto, antes de emprender nuestro viaje, de acuerdo, al volcán, pero, first of all, let's see what's going on, en el templo de Miko. ¿Qué es lo que nos va a hacer? o así como así nos la ha dado parece que se esconde algo más detrás de todo esto mi sins rende my heart the battle was fierce at last the dragon lay prone but then like a fog blackness rose from the dragon I carried him home he tried to fight the darkness the beast had cursed him hey he was a dragon I have can no words be true what but you hey don't interrupt honey could he be restored a storm of doubt assailed me the magic mirror in which true hostia el espejo mágico era un puesto 8 the mirror neither revealed nor restored my son's hunger grew the hunger of the dragon for the flesh it burns like hot sun the agony of knowing but my son must live till I master the mirror I wear by my thus have I chosen though others lives are squandered oh it's a tragic tale the poor woman torn between a child and our people maybe if we could get our hands on that mirror she mentioned we might have more luck with it than she dead but Miko is gone the magic mirror with her you cannot be saved only the creature remains mother devourer peril foul scourge yes the time has come meet me on the western part se acabo no podemos hacer por desgracia nada simplemente acabar con la bestia si no sucumbirá todo el pueblo a través de ella a coger aquí un objeto que es una mini medallita y creo que aquí hay algo más información si mal no recuerdo si este es otro diario que no podemos entenderlo por ahora y creo que ya está simplemente hay una pequeña mini medalla no podemos volver porque ya no tenemos absolutamente nada que hacer con las mini medallas hasta que se acabe el juego y ya veremos el porqué perfecto vamos para abajo y ahora sí a ver si podemos hacer tele regreso ahora que pienso a picos de aguasaki campamento no pues vamos directamente con velocidad muy bien pues una vez estemos en el sendero del monte sushi de la sushi de la susana hostia la susana que buenos recuerdos nombre vale una vez que estemos aquí ahora ya podemos acceder detrás de este por donde se encuentra el hombre chiquillo este rojo tío que se la semilla el diablo acceder y ya podemos entrar directamente detrás de esta zona ya podemos acceder al final de acuerdo del monte como digo el siguiente jefe es durísimo muy 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 poderoso tan poderoso que puede hacer insta kill muy 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 fácilmente esta es la calle de la zona superior por ahora no vamos a verla pero no tenemos que hacer absolutamente nada aquí por ahora vale ah bueno no esta espérate si ah vale 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 si esta es la zona superior arriba del todo no tenemos que hacer nada vale simplemente vamos a enfrentarnos con algunos bichos que no nos hemos enfrentado ahora uno es el bicharraco este que es el la osa menor despiadada aún no nos habíamos aún no habíamos luchado nunca contra este bicho no creo recordar ay me ha atacado sin querer espadazo despiadada en tu cara se concentró puede meter una una hostia bastante intensa bastante bastante intensa vale vamos a hacer ah que puede hacer también debilitaciones esta woman madre mía tú entonces no nos hace falta gente para nada vale vamos a hacer doble potencia con Eric y que lo mate ya directamente ah picadura de la cobra hay mucho picadura de la cobra es victimización god damn it muere sin la picadura de la cobra sin la victimización que tanto querías vale y este es otro que es narcisón este podemos ah puede dropear un casco que es muy muy bueno pero conseguiremos ese casco relativamente pronto joder con los estados ponzoñosos extra es que le metemos ponzoña enseguida chaval es increíble pero otra vez doble potencia con Eric tenemos dos dobles potencias por eso es tan bueno llevar también a Servando buen puñetazo si señor que gran puño si señor muy rico muy rico nada mal le bajamos la defensa también con dos cojones pega vamos a bajarle la defensa nice hostia vamos a meter una hostia bastante interesante voy a incluso curarme con danza fogosita es que paso de echar al paso vale y victimización si no si victimización dios vaya hostiasme de Eric ya era hora de tener un Eric in the motherfucking house realmente estaría bien con Eric tener un poco de fuerza asesino podría estar incluso bien aunque es muy raro hacer críticos con Eric por ahora vale creo que voy a hacerme incluso un anillo de ataque casi creo que me ha salido casi casi perfecto tío por milímetros hermano el más tres es que tengo muy mala suerte con con las mejoras estas tío tengo muy mala suerte con las mejoras estas vale nos vamos a quitarle las sandalias y vamos a ponerle el brazalete meteoro para que tenga más ataque y recomiendo encarecidamente si habéis hecho el truco de las simientes de fuerza realmente os saldrá os dará igual pero a partir de ahora todo el ataque a Eric todo el ataque a Eric porque Eric va a ser el dealer por excelencia del grupo por excelencia del grupo así que todas las las simientes de daño de fuerza a él vale vamos a acceder ya directamente aquí y aquí hay muchos enemigos bastante bastante poderosos vale aquí está el narquis oso de nuevo vamos a ver por aquí estoy grabando casi me da un puto jamacucox vale perfecto una ramita ardiente la conseguimos desde aquí ya sabemos que sirven para hacer cosas de weaver y cosas de dragón y todo eso vale estoy bajando todo el rato porque necesitamos a este pedazo de cacho de trozo de bicharaco vale porque nos va a ayudar a montar en él y a a utilizarlo para a pues a mover las piedras muy 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 importante muy 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 importante hostia casi lo mato tío de una victimización ni siquiera de una victimización en fin toma dinero hostia que tengo que guardarme dinero me cago en la madre que me parió tío muerte por porraso ni siquiera muerte por porraso tío uh ir con los críticos eso que digo que que eric no hace muchos críticos su puta madre hay una piel de críticos de eric que es inmensa vale pero es un poco más tirando el endgame ah vale disculpen me ha pillado una roquita por detrás vale pues estas rocas podemos atravesarlas con este bicho vale voy a intentar no luchar contra enemigos que ya me suben la polla una bolaca de foco una bolaca de foco bonito perfecto gracias vale ya podemos atravesarlas así que vamos arriba del todo a coger este objeto que está justamente por aquí adiós ah malditas manos otro es un báculo de magma hemos conseguido el objeto ese de magma que es la bola esta de magma que se puede conseguir de octagonia de acuerdo de del casino por 70.000 cash me parece y después este objeto que está bastante bien creo que es muy bueno para fuerza mágica y se lo vamos a poner a serena vale para que tenga un báculo de más fuerza magma y creo que un pelín más de fuerza mágica al final así que no nos vale no nos vale la pena alright pues vamos a continuar entonces vamos por aquí abajo wow como mola tío esta zona estos bichos son demencialmente poderosos langosta metálica estos a no ser que les demos un criticón de acuerdo les vamos a hacer una mierda de daño vale y el criticón es un poco puta mierda porque nos gasta todo el PM así que recomendaría encarecidamente una fiebre de loro aunque tengamos que guardarnos un poco de pasta vale como digo estos enemigos si no se les ataca con todo es que te joden te joden te joden y te vuelven a joder joder vale a ver doble 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 voy a hacer una doble potencia me voy a tomar por culo oís tienen un montón incluso de defensa mágica es que no tiene sentido lo de las langostas dan bastante experiencia pero no vale la pena tampoco para subir tan nivel ni nada por decir dios vale vamos por aquí las rocas estas no hemos luchado contra ellas son muchísimo más grandes las petrobombas en este juego te lo juro y que dura de la torre raro bastante raro ¿no? vale petrobomba está mal bueno es que son mil pavos tampoco pasa nada por nos dan 200 y pico 300 por batalla son 400 que perdemos es que es una polla tío es que tiene que hacer daño también también servando con algo ¿sabes? ¿doble? no la hueva no ha hecho nada doble vale y me voy a tocar normal tío aunque tenga mucha defensa paso hostia le puedes morir espadacita mortal y c murió tiene mucha defensa también aquí en este sitio simplemente tiene defensa y punto o sea este es el carnaval de la mierda muy bien vamos por aquí ahora vamos a conseguir otro objeto que es el último que es literalmente otra bola de fuego vale y bum 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 vale creo que ya hostia no espera espera espérate que tenemos que ir también por aquí dos no uno sino dos cago en la puta vale he huido a la primera rarísimo y ahora sí una mini medallita que nos quedaba ya hemos cogido absolutamente todo lo que había por aquí vale creo que por el suelo no hay nada más perfecto vamos a continuar adiós muchas gracias pero nos vemos en un calandia duro muy bien me está dando mucha risa pero es que este puto jefe es una puta locura vamos a vamos a coger los elixires de sabio vamos a meternos entre nos lo vamos a meter pero vamos entre pecho y espalda los bichos estos donde estaban donde estaban donde estaban aquí el elixir de sabio eso le vamos a meter a uno eric otro está bien serena está bien servando a otro por si acaso y ya está vale perfecto chicos que putada que no se puede guardar delante de jefes en este juego tío defensa muchísima contra fuego vale serena va a hacer la habilidad de defensa contra fuego tenemos que subirnos también muchísimo a la defensa no podemos dejar que tengamos muy poca vida así que servando prácticamente siempre va a estar haciendo su curación vale y también muy importante tener en cada uno de acuerdo la piedra es sabio de acuerdo la vamos a transferir a eric vale para que también pueda curar hostias la benemorescencia chaval no se me había se me había olvidado completamente tío que hace con la rama ardiente de eric tío que hace con ramas ardientes eric vale ya está y perfecto muy bien eric se va a encargar de hacer el daño masivo vale estaría bien que haciera tierra quemada también es muy bueno la onda de la suerte perfecto tenemos aquí bastante defensa blasón real vale bueno está bastante bien perfecto vamos a intentarlo vamos vale es que este jefe este jefe es duro de pelotas es una puta barbaridad servando casi siempre va a estar curando esa es la historia va a curar y curar y curar y curar vamos a ver si es verdad vale ahora si es la la versión pastocha antes simplemente era un un escarmiento al principio vale ojo tierra quemada tierra quemada vamos a hacérselo ya eh bullear a ver ataques de fuego y tierra vamos a hacer ya directamente tierra quemada para que para que le entre un montón de daño todos los turnos es que está súper súper bien muy bien la segunda habilidad que vamos a hacer es vamos a aceleración vale para atacar siempre primero es muy importante atacar siempre primero vale y todo guerra no nos tira nadie y no nos hace un crítico puente de inspiración picador imparable tenemos muy poco por ahora vamos a esperarnos a multicuración vale vamos a intentar ya hacer espadazos vale para ya bajarle bastante la vida vale vamos ya directamente a hacer habilidades y hacer himno del fuego para aumentarnos las defensas de fuego muchísimo porque este bicho tiene un ataque fortísimo fortísimo de fuego perfecto emponzoñado y vamos a hacer la danza fogosa a partir de ahora vamos a intentar también por la cara atacamos otra vez vale para 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 perfecto perfecto le quitamos bastante vida como veis vale no has dicho crítico incluso así está bastante bien bastante bien ahora sería divisor pau perfecto 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 otra vez vamos a curarnos danza fogosa por desgracia no le hemos hecho la doble potencia pero bueno no pasa nada vale y ahí está el crítico 18 de vida no nos ha matado no nos ha matado con crítico eso es muy 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 importante muy 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 importante vale pues vamos ya directamente con le haría un multifortalecimiento hostia eric ha perdido toda la defensa por alguna razón que desconozco es que se hostia es que pierde toda la defensa hostia puta hostia es muy loco esto es que este puto bicho es una locura tío ataca si o si antes servando es físicamente imposible que no ataca antes servando me va tengo un multifortalecimiento es que necesitamos que no tengamos tan poca defensa me entiendes me la suda me la suma necesito la doble potencia puta mierda tío tengo que mantener el divisor tío tengo que mantener el divisor porque la picadura solo se la puedes meter una vez después muchísimo más difícil vale doble potencia ya a eric vamos no me mates no me mates no me mates no me mates tengo defensa no me mates no me mates no me mates no me mates grande me ha bajado también la defensa otra vez no pasa nada pasa nada pasa nada vale ha despiadado nos ha jodido vale pero y ahora vamos a bajarle un montón a la defensa a ver si se puede le vamos a dar una hostia capitalicia vale con una victimización grandísima victimización o sea como 4000 de vida le hemos quitado ya está en amarillo tantita fogosita vamos a curar a suerte vale el ataque de llamas abrasadoras nos habría matado a eric si no tuviéramos la defensa fuego pues a ver apalancha bailonga danza de la devastación aumenta el poder de ataque todo el grupo let's go let's go let's go toma 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 hostia guaparda eh vale mierda hemos perdido ya la defensa fuck vamos a curar con este si 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 vamos a curar vamos a curar vamos a curar vamos a curar multicuración bien vale tenemos bastante ataque con este vamos a ver si podemos meterle le hemos metido otra vez hostias vale vamos a hacer doble potencia ya lo tenemos con todo acelerar ya lo tenemos con todo no se que hacer con este realmente estamos bastante bastante bien estamos curados y todo tengo un brujo mismo bien bien putada pero lo menos ha servado servando es posible que lo matemos ya le quedará nada nada y medio nada y medio tío vale pues anza poquesita importante que servando que importante que servando es increíble y un segundo espadazo no lo ha matado las críticos tío vale no me mates a una segunda bien porque no me mate un segundo es más que suficiente vale victimización adiós amigo ha sonado verónica por detrás por la cara si estás muerta bebé o no está muerta o mejor está en otro plano astral vale serena vamos a meterle otra cosita a ver al sobre ya lo tiene todo realmente soplo de sabiduría yo que sé círculo arcano que está bastante bastante bien y ya está y jade como tenemos que hacerle el respect pues tampoco vamos a meterle por ahora nada hemos tenido mucha suerte con los críticos solo nos ha hecho tres o cuatro o sea hemos tenido muchísima suerte porque te hace un crítico con dos críticos seguidos y te mata dos estás jodido hostios ese es el espejo hostia río yo estoy libre al final el poder de mirar aunque grande no podía mostrar la verdad con ella dentro de mí al final el miasma se acercó una pregunta permanece el tiempo se acercó La vida es corta. Mi espíritu se muerda como la lluvia. Pero estoy listo. Sabiendo que todo está bien, me pido solo esto. Cuidado a mi madre que me encanta. Un final bastante poético. Ese es el espejo. Ahora a la ciudad. Bueno, una cosa es cierta. Hemos salvado la aldea. Y gracias a la muerte de Draconaca ya no corre peligro. Al final, estamos salvados. Tu coraje es tan limitada como el cielo de la estrella. ¡Mata! Vaya, la que quería matar para sobrevivir al volcán. ¿Me querías matar, putas locas? No, os perdono. Claro, se ha muerto el hijo y la madre. O sea, el alcalde y la alcaldesa, digo yo. La muerte es tan ridícula. Por eso, estamos agradecidos a nuestros amigos. Aunque nos perdoe, vivimos gracias a ella. Para nos sacrificar ha sido p Voltar más que fuego. Una nueva fecha es maravillada. Tienes que hacer nuestro propio futuro. también es cierto hostia se va a presentar para las siguientes elecciones del niño tío lo que faltaba un puto rojo ganando las elecciones es que me voy a partir el culo draconaga lo paga vaya puta mierda de chiste para el final la verdad otorgado por derrotar al dragón draconaga salvar el pueblo de aguasaki y abrir la proximidad de un futuro mejor y más brillante para sus gentes y vale y para acabar ya del juego preparad vuestra billetera vamos a realizar la última misión la misión que está justamente aquí arriba vale que ya habíamos acabado anteriormente pero no nos hacía falta acabar en ese momento pues yo confío en que hayas derrotado algún luciluz de lava y me hayas traído el azufre abrasador que preciso para mi tratamiento y belleza sí fantástico con esa sustancia maravillosa tendré todo el vapor ardiente que necesito para quitarme las ruedas para siempre claro que no lo has hecho pues sólo por mí quiero que todo el mundo pueda compartir el regalo tan generosamente le he ofrecido a este desacertado este apreciamiento insignificante sobre que un día erigirán una estatua en mi honor es lo mínimo que puedo hacer a propósito de mi altruismo y generosidad infinita aquí tienes una pequeña recompensa por el papel menor que has representado en mi empresa filantrópica se lo tiene creidísimo la mala bitch el gato al grao tío fucking cat hola sí o qué vale pues ya hemos hecho la misión y lo único que nos queda en este capítulo es ver las pues las armaduras las cosas que hay por aquí las armas que están rotísimas vale nuestro gran héroe regresa a gusto a tiempo mira que tengo dámelo todo gratis vale pues está la espada de fuego que están bastante bien y da hace daño de fuego al atacar muy bueno para enemigos que son débiles al fuego vale es una espada de una mano si mal no recuerdo pero el mandoble escarlata es de dos manos y hace daño de fuego al atacar recomiendo comprar uno porque para enemigos que les haga daño de fuego que les haga mal el fuego independientemente si tienen un poquito más o un poquito menos de daño es muy beneficiosa está la gladius que ya las teníamos el boomerang flamígero que es completamente nuevo vale es nuevo y está muy muy bien vamos a comprar uno 26 mil pavos dios que se los pasáis como su puta madre y las garras de fuego garras de fuego quema un solo enemigo con una bola de fuego si solo en combate pero no es daño de fuego en serio que puta pena no es daño de fuego vale pues no la vamos a comprar por ahora la bola de fuego es basura y nada más pero en armaduras es donde quería ir yo porque en armaduras estás al tanto del cuento del jinete del dragón lobo era un gran hombre y su armadura es tuya como te quedas con ella puedes montar esos dragones eso he oído y si armadura de dragón lobo dios hermano no me jodas y no está guaparda probabilidad de perder turno reducido en 25% el daño de fuego y luz recibido se reducen en 25% y cambia el aspecto y además podemos montar en lobo en dragones lobo bueno aquí tenemos el escudo flamiguero que están bastante bien pero lo que cuesta loco no lo voy a comprar porque cuesta que te cajas y hay elmos metaliquidos basta si 35.000 es una cosa que no es ni medio normal y armaduras metaliquidas esto no tiene ni puto sentido que esté aquí es una locura de buenas vale son una locura de buenas 48.000 pavos por eso os dije hay que intentar gastar mucha pasta porque nos la vamos a necesitar bastante vamos a venderles el vestido este que ya lo tenemos la arra destructora que ya tenemos una mejor la adquilo de la diosa nos lo quedamos mitra nos la quedamos ni ucranio más que la mariposa tenemos bastantes protectores de vida que ya nos sirven para mucho la verdad ya se nos ha quedado para atrás y una armadurita de pugas venga a ver si podemos comprarnos tío que ya tengo otra aún la puta que tengo otra abajo que no es especial es armadura que se puede conseguir fácilmente vale para ver para ver pues vamos a pillarnos una para hendrik importantísimo bueno servando caro no nos da nada de encanto su puta madre tío vale pues vamos a quedarnos así simplemente vamos a ponernos una para hendrik que diga a calor le he puesto a edrik es que erik y hendrik vuestra puta madre monta caballo camino en jerez os lo digo de verdad vale aquí está vamos a equiparla perfecto ya tenemos el metalíquido pero perfecto con hendrik perfecto muy bien chicos ya está aquí el capítulo de hoy en el siguiente capítulo mirad esto tío vaya mi puta madre en esta hueva herida de la armadura chaval dios está guapardísima eh no me digáis que no y aquí lo vamos a dejar entonces porque en el siguiente capítulo chicos y chicas vamos a ir directamente a conseguir la espada de luz y dirigirnos a las tinieblas más absolutas se nos viene el final se nos viene la última mazmorra el castillo de la muerte de mordegon hasta el próximo capítulo